Música Vamos a observar Estamos en la facuera de Santa Eva Para el homenaje al señor Edimonte en su segundo aniversario Están congregando ya los nicaragüenses que estamos acá Estamos conmemorando En Santa Agata El segundo aniversario ¡Viva Nicagua! ¡Viva! Hoy es un día muy importante para los nicaragüenses Ya que hoy conmemoramos un héroe Un héroe que en Nicaragua luchó por la libertad, por la democracia, por la justicia Hoy nicaragüenses le hacen honor a su memoria Hoy estamos acá por la memoria de don Edimonte Una persona que dio toda su energía para que Nicaragua fuera libre Así que a todos los nicaragüenses que están acá Le invitamos a que se reúnan Para poder dar un momento a ese hombre que dio tanto Y lo bonito de él Que yo tengo en la memoria por otros jóvenes que compartieron con él en la celda Es que decía que Yo estoy aquí por ustedes chavales Yo estoy aquí por ustedes jóvenes Porque quiero ver una patria libre Una patria en que ustedes jóvenes no estén Encerrados en la cárcel Si no estén haciendo un futuro por Nicaragua Así que me llevo eso por Por Victoria Obando Quien siempre me comentó de la energía que tenía Don Edim Por Levi Por todos esos muchachos que convivieron con él Y saben de qué es una gran persona Así que le invito a todos los nicaragüenses que se acerquen Que logren hacer honor A hermanos nicaragüenses que también están allá Y siguen dando la batalla De siempre exigir la libertad de los presos políticos De siempre exigir a una Nicaragua libre Porque hay algo No hay que perder la esperanza Si hay ahorita en Nicaragua una situación muy compleja Donde vemos los días y las noches oscuras Pero donde haya un nicaragüense levantando la voz Y pidiendo que tengamos una Nicaragua mejor Libre y próspera Vamos a tenerlo Y donde tengamos esa memoria histórica Donde tengamos esa memoria De no olvidar a nuestros héroes A los asesinados por la dictadura Vamos a lograr una mejor Nicaragua Por eso hoy estamos conmemorando La memoria de Edimonte Conmemorando a ese gran hombre Por eso todos debemos decir ¡Justicia! Justicia 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 Edimonte Presisten Edimonte Presisten Edimonte Presisten Edimonte Edi no murió Edi no murió El gobierno lo mató ¡Eddy no murió! ¡El gobierno lo mató! Ahorita, familiares de Don Eddy, familiares van a dar palabras de cómo él era él, de la gran persona que era él. Ahorita, la hija de Don Eddy Montes, para que todos le prestemos atención y tengamos en nuestro corazón cómo eso él, cómo personas han dado todo por Nicaragua, todo por ver una Nicaragua libre. Hay que tenerlo siempre presente y que eso sea lo que nos mueva, que eso sea lo que nos mueva para tener una Nicaragua mejor. A todas las personas que están allá en Nicaragua, que eso sea lo que nos mueva. Ese sentimiento que dejaron en las calles para poder tener una patria libre, tiene que ser lo que nos va a mover. La hija de Don Eddy Montes va a dar ahorita una palabra en honor y memoria de él. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Gracias! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua libre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este evento es en base de la memoria de él y la vida de él. Y lo invito a que comparten conmigo la memoria que él comenzó de parte de una lucha de nuestro país, Nicaragua. La gente lo reconoce como un pastor, como un maestro y un abogado. Pero él es parte de la lucha de Nicaragua porque sabe que el gobierno que tenemos allá ahorita no... Él se hizo abogado porque él estaba peleando por los derechos humanos. Y por eso él comienza la lucha, porque no miraba esa justicia. No miraba que la justicia de Nicaragua estaba aplicando. Y como él defendía a varios inocentes y miraba que la ley no se estaba aplicando. Entonces él comienza la lucha. Y una palabra famosa de él es... Yo lucho por usted porque ya mi tiempo ya pasó. Pero esas palabras son bien importantes porque él sabía que la generación después de él es el futuro. Y yo entiendo que nosotros nos movimos de Nicaragua aquí a Miami, pero de aquí podemos salir también. Él dejó un legado, nos dejó un legado, no solamente a la familia, pero nos dejó un legado aquí en el pueblo de Nicaragua. Y yo estoy aquí porque yo quiero seguir ese legado. Y les pido a ustedes que sigamos peleando de aquí. Porque realmente las elecciones, estamos en las elecciones. Y esta es nuestra oportunidad de hacer una diferencia. Pero no podemos hacer esa diferencia si no estamos unidos. Mi papá, recordando lo que él hizo, él no estaba peleando por poder, posición, fama o dinero. Él estaba buscando un gobierno justo, democrático, justo y también que aplicaba las leyes humanas. Y también parte de sus principios que él tenía era en base de la Biblia. Él era cristiano y hablaba de Dios. Él, como lo conocen, era predicador. Entonces no dejaba los principios de la Biblia. Y es lo que yo les pido a ustedes para seguir de esta lucha y seguir adelante. Y ver nuestro país progresar, tenemos que estar juntos. No podemos estar en diferentes partidos. Tenemos que estar juntos como comenzamos esta lucha. Todos nosotros en nuestro pueblo, nosotros nos unimos juntos para luchar. Y yo les estoy pidiendo a ustedes que sigamos este legado. Aunque yo soy hija de él, pero nosotros como país podemos estar juntos y podemos seguir adelante. Y con esto yo termino. ¡Eddie Montes, presente! ¡Presente! ¡Eddie Montes, presente! ¡El pueblo de Nicaragua exige justicia, 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 justicia! ¡El pueblo de Nicaragua exige justicia, 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 justicia! ¡El pueblo de Nicaragua exige justicia, 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 justicia! ¡El pueblo de Nicaragua es decir, claras, justicia, 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 어때 a gente que tienerok ? ¡El pueblo de Nicaragua exige ¡ienimente! ¡ anatomy te reinstallemente una empresa que tiene que tener acceso a la comunidad frém desire, donnera la mesa de Duche, ¡Eche, toca, está! Gracias por ver el video. 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 Y nos preguntaron cómo estábamos, qué había cambiado, qué condiciones habían mejorado. Yo pensé que podía haber cambiado. Las pasan lento, lento, en aquel pabellón número 5, en la celda de aislamiento número 5, donde en ese momento estábamos cinco mujeres. Y se lo dijimos a la Cruz Roja. Y aún recuerdo como hoy el testimonio de cada una de esas guerreras. Qué desesperadas, qué desesperadas, qué desesperadas, hablaron con la Cruz Roja Internacional, donde exteriorizaban que nuestra vida estaba en peligro. y quiero hablar de esto porque fui la última que le dije y que me comuniqué ese día con la Cruz Roja Internacional donde le dije las cárceles de Nicaragua son un centro de tortura y de muerte sáquenlos a todos déjenme a mí no esperen que hay un muerto aquí era mediodía del día jueves 16 de mayo se despidieron de nosotros aún recuerdo la mirada de los delegados de la Cruz Roja Internacional ese mismo día a las 5 de la tarde 5 y media, 6 se escuchó un ambiente extraño y las presas comunes desde el pabellón número 4 hacían con lenguaje de mano señas nosotros aprendimos a hablar unas mejor que otras y nos dijeron que habían asesinado a un preso político en la modelo lo recuerdo sentí que el viento se detuvo que el mundo se paralizó habíamos sido golpeadas día antes el 13 de mayo al día siguiente 17 teníamos una visita familiar nuestra familia llegó y nos contó que habían asesinado a don Edi y recuerdo como hoy en esta área de la cárcel esta voz que Dios me regaló que nació de mi alma y ha grito a todo pulmón que grité delante de los prisioneros ahí y de los carceleros de los verdugos de los presos políticos Edi Montes presente Edi Montes presente Edi Montes presente y hoy aquí con los familiares de don Edi Montes al lado de su hija nuestro compromiso sigue vivo a todo nuestro amado pueblo nicaragüense que no descansaremos hasta obtener libertad justicia y democracia entrego esta carta a su hija que escribí en la cárcel y que me acompañaron todas mis hermanas presas políticas firmada y fechada el 20 de mayo del 2019 donde dice desde la cárcel Esperanza de la celda 5 nosotras Kenia Jayce Olesia Tania e Irlanda Jerez enviamos nuestro pésame a la familia de nuestro hermano Edi Montes expresarles a la familia el dolor que sentimos al conocer que nuestro hermano fue ejecutado a sangre fría en la modelo Don Eddy estamos seguras que usted nos vio y acompañó lo que desde esta celda hemos hecho en su honor protesta vigilia oración queremos decirle que seguiremos protestando desde esta celda exigiendo justicia y libertad nuestros héroes exigen justicia y usted Don Eddy es jugueroe hermano predicador libertador amigo héroe estás con Dios Edi Montes presente 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 viva Nicaragua Libre viva Nicaragua Libre viva Nicaragua Libre muchísimas gracias hermanos Dios me los bendiga a todos y por todos nuestros hermanos presos políticos seguimos adelante por esa Nicaragua que Don Eddy luchó y luchó por los más jóvenes seguimos adelante bendiciones gracias